Muy buenos días mi gente, feliz lunes, bendiciones. Aquí nos encontramos dentro de la farmacia de CVS. Me voy a estar realizando 5 ofertas que nos van a estar quedando completamente gratis, más ganancia. Y pues no encontré carritos así que me tuve trayendo este canasto. Así que mi gente acompáñenme y pues no se diga más, empecemos a cuponear. Me voy a estar llevando esta oferta de los OJ. Estos están a 6.99, aquí no están marcados. La oferta es compra 2 y nos regresan 4 dólares en Extra Box. Voy a estar utilizando este cupón de 6 dólares en 2, así que aquí tengo un total de 13.98 menos 6 del cupón. A mí me va a tocar a pagar 7.98, pero me van a regresar 4 dólares en Extra Box. Dejándomelos por 3 dólares y 98 centavos o a 1 dólar y 99 centavos cada uno. Me voy a estar llevando los Garnier Frutics. Estos están ahorita a 2 por 8. Cuando compramos 2 nos van a estar regresando 4 dólares en Extra Box. Para esto yo voy a estar utilizando este cupón de 3 dólares. Así que 8 dólares menos el cupón de 3. A mí me va a tocar a pagar 5, pero me van a estar regresando 4 dólares en Extra Box. Dejándomelos por 1 dólar o a 50 centavitos cada uno. Me voy a estar llevando también los Clayrol. Estos están a 8.99. Cuando compramos 2 nos van a estar regresando 4 dólares en Extra Box. Para esto voy a estar utilizando cupón de 8.99 y voy a estar agregando uno de papel de 8.99 que se van a estar juntando. Así que 17.98 menos 17.98 en cupones. A mí me quedan con una ganancia de 4 dólares. De 4 dólares mi gente. Me voy a estar llevando también esta oferta de los DUP. Estos están a 5.29. Cuando gastemos 3.20 nos van a estar regresando 10 dólares en Extra Box. Para esto voy a estar utilizando este cupón de 3 of en 15, de 5 en 2 y de 5 en 3. Así que aquí tengo un total. de 21.16 menos 13 en cupones. A mí me va a tocar a pagar 8 dólares y 16 centavos. Pero me van a estar regresando 10 dólares en Extra Box. Dejándomelos con una ganancia de 1 dólar y 84 centavos. Por último me voy a estar llevando los Cover Drop. Estos lápizitos que tienen el precio de 5.79. Cuando compramos 2 nos van a estar regresando 6 dólares en Extra Box. Para estos tenemos este cupón de 5 de la máquina roja. Y yo voy a estar utilizando 2 cupones de papel. Así que aquí tengo un total de 11.58 menos 11 en cupones. A mí me va a tocar a pagar 58 centavos. Pero me van a regresar 6 dólares en Extra Box. Dejándomelos con una ganancia de 5 dólares y 42 centavos. Yo voy a pagar toda esta oferta junta. Ya que quiero que la ganancia cubra los productos que me toca pagar. Así que aquí tengo un total de 72.70 menos 50 y 98 centavos en cupones. A mí me va a tocar a pagar 21 dólares y 72 centavos. Pero me van a estar regresando 28 dólares en Extra Box. Dejándomelos con una ganancia de 6 dólares y 28 centavos. Bueno mi gente con recibo en mano no hay engaño. Yo aquí les dejo mi recibo. Aquí están todos mis productos que estuve pagando. Y mis cupones se aplicaron perfectamente haciendo Glitch, el del Dove, el del Clayrol. Así que estuve pagando con Extra Box. De mi bolsa pagué 5.27. Y me regresan 4 por los Clayrol. Me están regresando 4 por los Oya. 10 dólares por Dove. Y me están regresando 4 dólares por los Garnier. Y los 6 dólares por Cover Grom. Así que toda esta compra gratis más ganancia. Bueno mi gente gracias por acompañarme. Gracias por llegar hasta el final. Simplemente le hago una cordialmente invitación. Si aún no está suscrita a mi canal. Usted que está viendo mi video. Si no se ha suscrito la invito para que se suscriba. Prenda la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que haga video nuevo. Y si no es mucha molestia pues dejarme su dedito arriba. Y gracias a las que ya están suscritas. De verdad muchísimas gracias por acompañarme. Por siempre estar pendientes de mis videos. De verdad se los agradezco de todo corazón. Yo me despido pero nos vemos en el próximo video.